Música Música Salud mi copa Los Chaires Salud Juan Martín Castillo Y puro Mexicali como el ave viejo Abuelo, que se sienta el calorcito Y hasta sonora, échale el chavalón Compa Castillo Bien enfiestado en los algodones Música en vivo para los viejones El acordeón todavía sonando El solecito ya está quemando Otra tecate me destapaba De la llanera está bien helada Subí en la raptura acelerada 4x4 está levantada Soy Polaris, soy FZ La cuarta y moto es la que me andando Fuga pa' cuervos se están tardando Ya las morritas vienen llegando Paseando en Razor me siento al tiro Bota en la mano, borra de amigos Compares, súbale a ese corrido Solo Chaires y Martín Castillo Sobre la dos para San Luisito Con la bregón pasan tranquilito Con la parranda, ya por sonora Y allá en el golfo con la tambora Al cincuenta y siete va parando Porque el pariente se viene veando Que se apresure me va alcanzando Un federal se está aproximando De hecho la luce ya me pararon Con tres cincuenta nos los tumbamos Tenemos pinta de traficantes Según nos dijo aquel comandante En que trabajamos bien vestidos Somos cantantes, buenos amigos Y el oficial quedó convencido Al escuchar los buenos corridos Como los perros colaran Después de muerto la infección se queda Alas plantas brinda gente Su gente de fechera Con todo el total El sonido me hace cambiar Ciudad Morelos van de regreso Y a la república con el viejo Para surtir punta de mejoras En Inglaterra subo a mangorra Se ven los carros pa' los ejidos Los chavalones amanecidos El calorcito llegó con ganas Y así las ganas de un buen bucana Con la novena rumbo a palaco Se ven los plebes comiendo tacos Y en una Pemex compra llenaban Los Mercedes también recargaban Me suena el radio y estamos citados Sigo en refuego y no nos rajamos Aquí a la cima sin otro espacio Por una morra bailar un rato En Mexicali van bruleteando Van por la gusto y siguen pisteando Los buchelleres van transitando Mientras los plebes van controlando Ya no hay cerveza se ha terminado Pero la clanda nunca ha fallado Carguen las pilas, márquenle al radio Teclata Express estuvo pa' largo Pero compadre aquí no se acaba Vamos al rancho o a la privada En Mexicali poco dormimos Nos enfiestamos y la seguimos Las Micheladas al día siguiente Todo bien crudo, más no hay pendiente Sigan la cura y en el ambiente Puro chicaliarse con su gente Ando en cubo y como pienso Lo único que a veces que trae Pero ayer pide y pide Te canto viejón Hoy no va a ser viejón Y puro Mexicali plebe